Oiga, y esto es para si están casadas, no casadas. No tiene edad. Para usted, ¿no? Para uno mismo. Así es, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias otra vez por invitarme aquí dando la presencia y compartiendo este espacio tan lindo. Encantó tu intervención, ¿verdad, Carlita? Sí, claro, para que nos dejes al final tu contacto, porque mucha gente estuvo preguntando. Muchas gracias, claro que sí, a sus órdenes. Bueno, abriendo el tema. Lo primero es lo primero. Lo primero es el amor a nosotros mismos, ¿sí? Aprender a amarnos siempre nos va a dar la garantía de poder tener una supervivencia. Trabajar primero en nuestra autoestima y mejorar nuestro autoconcepto es fundamental para poder ser capaces de vivir la vida que elegimos. Solo en esa capacidad de poder elegir la vida que yo quiero, voy a optar por tratar de crecer, de conocer mi cuerpo, de conocer qué ocurre adentro, de conocer mis fantasías, de conocer mi imaginación y con ello ayudarnos a crecer, ser más genuinos y ser mejores personas. Entonces, algo fundamental en ese autoconocimiento es el placer. El placer está en toda la naturaleza. Desde que tú ves abrir una flor, desde que tú ves como un ave en un momento dado abre sus alas, expande su vuelo, se baña en una quijarita de agua y estás viendo cómo en un momento dado el placer es algo que lo proyecta, lo provoca y lo siente. El placer es un estado del sistema nervioso en un cuerpo que se siente, que se abre, que está expuesto, que se conoce y que conecta con su sensibilidad. Este placer es un sendero en el cual todos los seres humanos lo podemos conocer y lo podemos explorar. Tiene mucho que ver con esa expansión de tus sentidos sin que haya el no, porque si está el no, ya estoy poniendo barreras, obstáculos para no poder explorar y conocer esa parte fundamental que es el don de nuestra sensibilidad. Oye, Susi, y ahí entraría entonces el pudor que nos enseñan desde pequeños y estos temas estigmatizados, no, no puedes hacer esto porque si no te vas a ver como una… Sí. Y también en el hombre, porque no, no te vas a ver como… Son creencias que en un momento dado van a poder opacar y van a dejarte en la oscuridad. Mira, ¿sabes cuál es la fuerza primaria del amor? El deseo. Claro. Y el deseo puede ser un enigma que te puede iluminar a lanzarte a él o puede ser algo que en un momento dado te obstaculice a encontrar esa oscuridad y que no lo pruebes. Hay personas que están en esta vida que no conocen sus deseos más primitivos. La función primaria del amor es el deseo y ese es su poder. Y el cuerpo es una… Tiene una efervescencia, tiene poros, el órgano más grande que tenemos es la piel y cuando das acceso adentro de tu piel hacia el corazón, hacia tus sentidos, hacia tus sensaciones, estás dando la apertura total a toda esta divinidad de torrente de energía que es maravillosa, que es nuestro placer. A veces confunden las personas que tener un cuerpo hermoso es placer y no, fíjate bien. El placer va más allá de tener un cuerpo escultural. El placer se proyecta en cómo te miras, en cómo hablas, en cómo te escuchas, en cómo caminas, en cómo te asumes, en la forma en cómo lo transmites, en la manera en cómo hablas, en la manera en cómo coqueteas contigo. Desde que tú te miras en tu propio espejo, hay que bendecir lo que tus ojos están mirando. Y si primero te bendices a ti, te reconoces, vas a poder explorar todo este canal extraordinario que llevamos dentro, hombres y mujeres. ¿Cómo podemos ir explorando esta parte cuando existen a lo mejor tantos tabús hasta cierto punto? Como luego bien lo mencionaban, Ash, de no se puede hacer esto porque vas a ser etiquetada. ¿Cómo vamos quitando esas partes para poder llegar a esto? Esas telañas de la cabeza, ¿no? Bueno, lo importante en esto es que esas creencias no te definen. O sea, si tú no te gobiernas en tu autoconocimiento y tu placer, si tú no escuchas lo que llevas dentro y no te reconoces especialmente como un ser individual y desde ahí romper los esquemas de que eso que escucho entre el pudor y la vergüenza y lo que no soy suficiente no me define. Si yo observo solamente esa parte desagradable, me va a asistir, fíjate, todo lo que yo resisto, me asiste. Todo lo que yo repudio de mí, por no ser como algo que veo que pueda ser bello, lo alejo y lo escondo. Y entre más lo escondas, más vas a tener, déjame encontrar la palabra adecuada. Lo que resiste persiste. Exacto, voy a tener sanciones en mi cuerpo y voy a bloquear zonas muertas que el cuerpo no tiene. Claro. Sí, entonces es importante abrir esa mentalidad para poder reconocer que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función específica y poder explorarla es una maravilla. Fíjate que ahorita decías algo, que de repente nos vamos con el tema de, es que tengo que estar bien guapa, bien buena y yo también bien mame y todo, porque entonces así voy a llegar al placer, al orgasmo. Ahorita decías, yo he conocido muchas personas que dicen, no he llegado al orgasmo, nunca, no saben ni siquiera qué es un orgasmo, no saben ni siquiera qué es la alquimia, que tú has mencionado mucho en tus cursos. Una cosa es el amor, claro que existe el amor y va en conjunto con la alquimia, la alquimia al amor y la alquimia sexual. También, por supuesto, claro, pero ese es un camino para una mente que tiene una conciencia abierta, avanzada y que no se detiene en el autoconocimiento de poder explorar puntos de llevar al tope el placer. Y eso está en nosotros, no está en algo que adicionalmente nos venga a aprender. Por supuesto que hay estimulantes, esto. Esto es un estímulo visual. ¿Por qué crees que existe la seda? ¿Por qué las prendas y la lencería tienen una función y no es cuadrada? Es para el cuerpo que le favorezca a todos los cuerpos de las mujeres, en todos los tamaños y en todas sus dimensiones, está el erotismo. Y el erotismo es esa manera de poder proyectar la provocación en cómo yo adorno mi cuerpo para que se vea maravilloso, para que se vea hermoso, para que yo me sienta deseable, para que yo disfrute de estar con algo puesto, que solamente lo voy a mostrar a través de mi deseo. ¿Qué podríamos hacer para activar esa sensualidad que a lo mejor tenemos apagada como mujeres? ¿Qué podemos hacer? Y también como hombres, ¿no? Porque muchos hombres tal vez como hombres. Bastante. Todos somos visuales. Primero proyectar que tienes que abrir la sensorialidad. Y la sensorialidad es reconocer y observar desde cosas tan sencillas. A ver, ¿les gusta el masaje? ¿Les gustan los olores? ¿Les gusta probar vino? ¿Degustar ciertas frutas? ¿Qué hacemos cuando probamos algo delicioso? O sea, suspiramos. Y ese es como un pequeño orgasmo. Es una sensación de placer. En cabina andar muy motivados. Entonces, hay juegos. La parte lúdica es jugar. Pero hay... Pero hay una pausa en la que nos vamos a ir y los vamos a dejar picados, si te parece. Porque el tema está muy interesante. Muchas gracias. Estaba totalmente texting me all night last night. Y no sé si es una calla de booty o no. Entonces, ¿qué crees? ¿Crees que esa chica es pretty? ¿Cómo se puede llegar aquí? ¿Ves? ¿La chica es tan corta y su vestido es tan tachy. ¿Quién usa cheetah? No es incluso el verano. ¿Qué? Es el DJ que sigue on playing summertime silence. Después de ir al baño, ¿puedo ir a la cigarra? Yo realmente necesito una. Pero primero, déjame tomar un selfie. Activa del placer es una dinámica extraordinaria. Y les traje algunos tips muy sencillos. Que en un momento dado nos van a permitir como abrir ese encuentro y crear un escenario. Y algo muy sencillo puede ser usar las esposas. Poder pretender que el sometimiento de cambiar el rol es atractivo. Regularmente se dice que el hombre es el que en un momento dado puede tener la dominancia. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado la mujer sea el que le ponga una seda, le vende los ojos, le ponga unas esposas. Y que en un momento dado lo haga escuchar ciertos relatos subidos de tono para que la piel se erice. Y entonces aparezca el esplendor. Esto podría ser. Otro es la comida con sabor cítrico. Todos los frutos cítricos y los vinos dulces generan un pH que cambia la alcalinidad de nuestra boca y se agrega más saliva. Ok. La comida que en un momento dado no te vas a llevar una bolsita de chicharro, ¿verdad? O sea, no. Te vas a llevar, por ejemplo, te puedes llevar algo fresco. Que en un momento dado las frutas, la piña, el sushi que no tenga tanto, que no tenga camarón. Empanizado. Empanizado. Oye, alguna vez, nunca se me va a olvidar, pero que te interrumpa una película donde ella, ay, yo creo que usted la vio, la de, este, ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno, el punto es de que ella, el 14 de febrero, se queda acostada y se pone sushi por todo el cuerpo. Igual. Es la de Sex and the City, ¿no? Ajá, Sex and the City, exacto. Y yo se me hace absurdo, pero pues creo que puede ser funcional. O sea, si tu cuerpo es un menú, adórnalo hermoso. O sea, visualmente va a tener una dominancia tremenda poder ver un cuerpo con prendas muy pequeñitas, pero con chocolate. Oye, con algo así, mira. Con carma madrida, por ejemplo. Con algo así. Mira, algo así. Algo así, por ejemplo. O igual, puedes usar un antifaz. ¿Qué pasa, Susi? Sí, cuando tú intentas hacer esto, pero tu pareja lo toma como de burla. Eso también es para uno un tema. Entonces, ahí no es. Porque si no quiere jugar, entonces. Pero de burla, no. O sea, una cosa es como que le dé vergüenzita y diga, bueno, amor. Pero como de burla de, ¿estás ridícula o ridículo por qué haces esto? Ahí. Y te deje ahí con la sorpresa. Shut up. Sí, ¿verdad? Ahí no es. Eso nunca fue. Calla tu boquita, mi amor. Calla tu boquita, abre bien los ojos y disfruta. Claro. Y ya. O sea, algo que no tiene que faltar es la creatividad, la innovación y la curiosidad. Sí. Si tú rompes esos tres elementos, vas a caer en una rutina monógama, pero monógama en que diario va a ser lo mismo. Y la rutina cansa y enfría la cama y seca la sensibilidad. Hay que activar la sensibilidad a través de estos juegos. Otro que puede funcionar muy bien es el baile. O sea, él no se sabe la coreografía. Tú sí. Entre más suave sea el movimiento y la mirada. O sea, la sexualidad no entra por nuestra entrepierna, entra mirando. Y la mirada fuerte, cautiva, donde yo jalo tu deseo, donde yo soy el mejor afrodisiaco, será fundamental para que en un momento dado se empiece a despertar esa pasión y ese deseo por ti. Cinco minutos. Sí, claro. Es que creo que partimos del tema del amor propio, ¿no? Bien lo dijiste al inicio. Si tú te quieres, si tú confías en ti, no necesitas ser la más bonita, ser el más guapo, ser la más fuerte y tener el mejor cuerpo para poder llegar a tu pareja de otra manera y quitarte como esos tabús y telarañas en la cabeza. Esas telarañas y consignas. Entonces, el afrodisiaco más potencialmente seguro es tu seguridad. Si tú proyectas tu seguridad y aparte le agregas un relato erótico, el relato erótico induce, produce, seduce y activa el fuego. ¿Qué nos gusta tanto escuchar? Porque cuando escuchamos una llamada de alguien que nos dice, te amo, me prendes, quiero abrazarte, de momento se te eriza la piel y dices, ay, nada más con escucharlo, mi cuerpo responde. Eso, el relato erótico es sumamente efectivo. Yo lo recomiendo. Me encanta la poesía erótica. ¡Ay! Oye, ¿algún libro que nos puedas recomendar para aquellas personas que les gusta leer? Este libro es una maestría maravillosa. Se llama El erotismo de Francesco Alberoni. ¿Quieres ser el maestro o maestra de la alcoba en el erotismo? Francesco Alberoni, el erotismo. Fundamental. Oye, pues que también te sigan en tus redes sociales, por favor, porque tal vez ahí les puedes dejar alguna recomendación de algún playlist en Spotify o algo así para la noche de pasión. La música tántrica, los mantras del amor, o sea, hay música que es exquisita. La música conecta con nuestras neuronas y pone nuestra piel en movimiento. Hay que elevar el pulso y eso lo provoca la música. Claro. Vayan por favor a sus talleres, son increíbles y de verdad les va a servir, no nada más en lo individual, sino también en pareja. Oye, me está preguntando ya en producción, no te voy a decir quién, pero que a qué hora sales al pan. Que por la Nutella y no sé qué. Acabo de traerles unos panesitos. Sí, tienes que trabajar. Oye, pues muchas gracias, Susi, por estar con nosotros. Regresa pronto, háblanos del sexo tántico, por ejemplo. Por ejemplo, sí, eso tiene que hablar. Sí, por lo sé. Que nos escriba al 33-32-70-0085 y que nos digan qué quieren saber. Sí, qué quieren saber. ¿Cuál es su tema? Sí, cuáles son tus preguntas, ahí hagan. Estoy como arroba Susana Miranda Psicóloga en Instagram, en el Face y en TikTok también. Si quieren contenido y quieren seguir, ahí estoy para ustedes. Muchas gracias por su atención, su energía y este espacio tan hermoso. Gracias por tu energía también.